Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y en esta oportunidad creo que tengo un tema muy interesante. Vamos a explicar uno de aquellos aspectos de nuestra vida financiera que más incidencia tiene o que más incidencia tendrá en nuestro futuro financiero. Así que presta mucha atención porque si te sientes identificado con lo que a continuación vamos a explicar, muy seguramente ya comprenderás cuáles son los cambios que tienes que hacer para que tu situación financiera rápidamente comience a mejorar. Y el tema del cual les quiero hablar son las razones por las que las personas asumen deudas, pero especialmente deudas innecesarias. Antes de ir al detalle acerca de las razones, aquí tenemos algunos motivos, antes de ir al detalle vamos a afinar algunos conceptos para poner todo esto en contexto. El primer concepto que debemos comprender y por supuesto saber que existe es que existen dos tipos de deudas. La primera de ellas es la deuda buena y la segunda de ellas es la deuda mala. La deuda buena es aquel tipo de deuda que las personas con inteligencia financiera asumen para llevar a cabo algún negocio. Entonces, por supuesto que las personas que tienen inteligencia financiera, si asumen una deuda para hacer un negocio, cumplen dos requisitos. El primero de ellos es que saben acerca del negocio, tienen un conocimiento profundo acerca del negocio que van a llevar a cabo. Y para el cual se van a endeudar. La segunda característica de las personas que tienen inteligencia financiera y que se endeudan para hacer negocios, para tomar negocios, para participar en proyectos, es que ellos hacen los números. ¿Cuáles son los números? Ellos primero calculan cuál es el rendimiento potencial de ese negocio versus el costo de capital de la deuda que van a tomar. Por ejemplo, si me ofrecen un negocio, a mí, a Ángelo Rico, y yo calculo la tasa interna de retorno, los cálculos me dan, por poner algún número, un 15% de retorno anual. Si yo voy a mi banco a tomar dinero prestado para participar en ese proyecto, y el banco me dice, te presto el dinero al 5%, entonces para mí es completamente viable tomar dinero prestado del banco para formar parte de ese negocio, para beneficiarme, porque los retornos esperados son superiores al costo de capital. Y la tercera característica de las personas que tienen inteligencia financiera y que asumen deudas para hacer negocios es que comprenden claramente cuáles son los riesgos asociados con el apalancamiento. Los riesgos que asumimos cuando tomamos un crédito sobre el cual tenemos certeza de que lo tenemos que pagar frente a la incertidumbre de llevar a cabo ese negocio en el cual queremos entrar. Negocio, incertidumbre, la deuda es certeza. Si el negocio fracasa, tenemos certeza de que eso no importa, igual tendremos que pagar esa deuda. Esta es la forma en la que operan las personas con inteligencia financiera. Ellas asumen deudas que son buenas porque son deudas que al final terminarán metiendo dinero en los bolsillos. Pero existe el segundo tipo de deudas que son las deudas malas y que en general es el tipo de endeudamiento que asumen la mayoría de las personas. La interpretación que tiene una deuda mala es que es aquel tipo de deuda que saca dinero de nuestros bolsillos y lo saca por dos vías. La primera de ellas por los gastos y los costos asociados a la compra que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando yo me endeudo para comprar un auto. Ese auto tiene costos y tiene gastos asociados a su mantenimiento. Existen un montón de costos y de gastos asociados a tener un auto propio. El auto es comodidad pero no es una inversión. A menos que lo utilicemos para ganar dinero como por ejemplo un taxi o un Uber. Solo por poner algunos ejemplos. El hecho es que la deuda mala tiene gastos y costos asociados a esa compra. Pero además tenemos que tener en cuenta que esa deuda mala representa que nosotros tendremos que pagar los intereses asociados a la deuda. Es capital que es lo que nos han prestado más los intereses calculados sobre el capital. Entonces la deuda mala nos hace cada vez más pobres vía gastos y costos más los intereses pagados por ese crédito. Y esto último me lleva al siguiente concepto que quiero que ustedes lo tengan perfectamente claro. Las personas que se vuelven ricas son aquellas que sistemáticamente están recibiendo pagos en concepto de tipos de interés. Son aquellas a las que les pagan rendimientos por su dinero. En cambio las personas que se vuelven pobres o que se quedan pobres son aquellas que se pasan toda la vida pagando tipos de interés. Es decir pagándole rendimientos a otras personas o a empresas como por ejemplo a los bancos. Los ricos ganan el tipo de interés y los pobres o las personas con mentalidad de pobreza pagan los tipos de interés. Esa es toda la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Ya tenemos dos aspectos. Deuda buena, deuda mala. ¿Quién paga el tipo de interés? ¿Quién recibe el tipo de interés? Pero existe un último concepto que quiero que tengamos en cuenta para poner en contexto esto. ¿Por qué las personas piden deudas? La principal razón es porque no tienen liquidez. ¿Por qué no tienen liquidez? Porque no tienen ahorros. ¿Por qué no tienen ahorros? Puede ser por dos motivos. El primero de ellos es porque no tienen capacidad para ahorrar. Es decir, sus ingresos son muy bajos en relación con sus gastos y con sus costos de vivir. Y la segunda razón por la que las personas no tienen ahorros es porque no han desarrollado la disciplina del ahorro. Podría ser que ganen buen dinero, pero se lo gastan todo. Y adicionalmente tienden a gastar muy por encima de su nivel actual de ingresos. Entonces observen lo siguiente. Las personas se endeudan porque no tienen liquidez. No tienen liquidez porque carecen de ahorros. Y no tienen ahorros por uno de dos motivos. Porque tienen bajos ingresos. En este caso el origen de la pobreza son los bajos ingresos. Y esto es lo que deberían atacar. Y en el segundo caso es porque tienen tendencia a gastar más de lo que ganan. Y allí el factor que deberían atacar es su emocionalidad al momento de gastar o sus compras impulsivas, etc. Pero la principal razón por la que las personas se endeudan es porque carecen de liquidez. Y ahora sí, vámonos al detalle de este video. La primera razón por la que la mayoría de la gente mantiene endeudada hasta el cuello. Hasta el último día de sus días. Y de hecho la mayoría de las personas cuando se muere lo único que deja son deudas y malos recuerdos. La primera razón es porque toman malas decisiones. Toman malas decisiones por supuesto con su dinero. Muy seguramente estas malas decisiones tienen muchísimo que ver con que ellos toman decisiones de manera emocional. Es decir, precipitada. Inmediatamente reciben el pago quincenal o mensual. Inmediatamente se van a un centro comercial. Como actúan o su tendencia natural es a actuar de manera emocional. Van al centro comercial y se gastan todo lo que se acaban de ganar con un gran esfuerzo. Y por eso son malas decisiones. Malísimas decisiones. Serán esclavos toda la vida de los bancos. La segunda razón por la que la mayoría de las personas se endeuda es porque son negativas. Este negativismo tiene que ver con una baja autoestima. Y esa baja autoestima los lleva a intentar compensar sus carencias internas con cuestiones externas. En este caso cuestiones materiales. Tienen una baja autoestima. Se sienten inferiores a los demás. E intentan suplir esas carencias comprando por ejemplo ropa cara. O comprando por ejemplo un auto nuevo. Es decir, existen muchísimas formas en las que las personas intentan compensar una baja autoestima. Un diminuto autoconcepto con cuestiones materiales. Y llegan al extremo de endeudarse para suplir aquellas carencias internas. Esto es una cuestión muy negativa de su personalidad. Que tiene que ver con el tema material. Que tiene que ver con el tema del dinero. Y que por supuesto los esclaviza de los bancos y del dinero. La tercera cuestión es porque carecen de presupuesto. No hacen los números. Lo que tienen las personas con inteligencia financiera. Es que ellos tienen muy claros cuáles son los números. Cuando tienes un presupuesto. Tú te das cuenta exactamente hacia dónde se va el dinero. Por ejemplo, si tú eres un empleado. Tú tienes muy claro cuál es tu fuente de ingresos. Es decir, allí no hay que hacer ningún análisis. De hecho, solamente recibes un paguito al mes. O un paguito a la quincena. O sea, eso es muy fácil de deducir de dónde viene el dinero. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es hacia dónde se va el dinero. Se va el dinero en cafés en la calle. Se va el dinero en desayunar en la calle. En almorzar en la calle. En fiestas todos los fines de semana. En prestar dinero a los amigos que nunca lo devolverán. Cuando tú tienes un presupuesto, lo que tienes es una radiografía acerca de lo que estás haciendo con tu dinero. Es algo muy parecido a lo que nos ocurre a los empresarios y a los emprendedores. Que es únicamente cuando tenemos una contabilidad que está completamente al día. Cuando sabemos qué hicimos con los beneficios o por qué estamos generando pérdidas. Este tipo de claridad financiera nos podría dar un norte. Porque como es fácil deducir a través del presupuesto en dónde estamos malgastando el dinero. Entonces es fácil atacar el problema. Entonces la gente se endeuda porque no hace los números. Porque no tiene un presupuesto y gasta más de lo que gana. La cuarta cuestión es porque no tienen planes y metas financieras. Cuando tú tienes planes, metas y objetivos financieros. Evidentemente que esto te da un enfoque financiero. ¿Qué quiere decir esto? Yo me gano esto y ya sé en qué me lo voy a gastar. O ya sé en qué lo voy a invertir. O ya sé cómo lo voy a utilizar. Esa es la manera más eficiente de utilizar nuestro dinero. Pero claro, si nosotros no tenemos planes, metas y objetivos financieros. Lo que pasa es que nuestro dinero termina desapareciéndose. Nuestro dinero y nuestras finanzas no tienen un norte. Y en esas circunstancias es muy fácil malgastar el dinero. Y por supuesto es muy fácil tenerse que endeudar porque no tenemos dinero. La quinta cuestión por la que las personas se endeudan es porque tienen una propensión a gastar muy por encima de sus ingresos. Esta es la ley de Parkinson. Por eso es tan equivocado cuando la gente dice, si yo gano más, ya no me endeudo tanto. O si me gano más, ahora tengo una mayor capacidad para ahorrar. Lo que ocurre en el fondo es que las personas ganan más, pero la velocidad a la que ganan más es inferior a la velocidad con la que gastan más. Es muy normal que las personas, que las personas las ascienden o les hacen una subida interesante de salario. Inmediatamente cambian de auto o cambian de casa o cambian el ropero o se dan unas vacaciones que nunca se habían dado, van a hoteles que nunca habían frecuentado, etc. La velocidad a la cual aumentan sus gastos es mucho mayor a la velocidad con la cual aumentan sus ingresos. Tienen una propensión a gastar muy superior o muy por arriba al nivel de sus ingresos. Esta es la ley de Parkinson. La sexta cuestión es por qué no ahorran y eso tiene mucho que ver con lo anterior. Si uno no es capaz de manejar, de administrar lo poco, sería imposible que algún día tenga la oportunidad de administrar lo mucho. Tienes que aprender a manejar las limitaciones. Tienes que aprender a manejar las restricciones presupuestarias. Quien es capaz de prosperar en medio de las limitaciones económicas está desarrollando un nivel de inteligencia financiera muy superior al de las personas promedio. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Yo pude prosperar con salario mínimo. Yo pude comenzar a ahorrar con salario de mensajero. Yo pude comenzar a invertir teniendo muy bajos ingresos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer introspección financiera y entender claramente por qué no tenemos ahorros. Si ocurre un imprevisto, si ocurre un accidente, si nos ocurre una enfermedad, si ocurre algún evento catastrófico, si nos despiden de nuestro empleo, si nuestro negocio fracasa y no tenemos colchón financiero, lo que pasará es que seremos víctimas de las circunstancias y allí es donde uno se encuentra con personas que terminan viviendo debajo de un puente. O allí es donde uno se encuentra con personas que terminan mendigando durante su vejez, mendigándole a los hijos o a la pareja de sus hijos y de sus hijas. Yo estoy completamente seguro que eso no lo creemos ninguno de nosotros y por eso es clave tener un plan de ahorros. Y la séptima cuestión es que no tienen un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia está asociado a tener ahorros. Sino que los ahorros, uno los debería dividir en diferentes grupos. Una parte del ahorro debería ser para invertir. Otra parte del ahorro debería ser para emergencias o para imprevistos. Otra parte del ahorro debería ser para compartir, para donar. Y otra parte del ahorro debería ser para recompensarnos por tener disciplina y por estar dándole otro enfoque a nuestra vida financiera. Estos temas son muy importantes. Si tú como yo crees que esto es vital para nuestro futuro financiero, te invito a nuestro seminario, a la emisión en vivo y online de nuestro nuevo máster de libertad financiera y finanzas personales, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero. En ese máster, si tú crees que a través de este video, algunos conceptos te han quedado claro, ese máster te resultará de vital importancia. Porque a través de él intentaré transmitir toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo lo que yo he logrado aprender durante mi transición entre alguien que tenía un salario mínimo hacia alguien que disfruta de su libertad financiera. Si tú confías en mi experiencia, si tú confías en que yo te puedo aportar ese conocimiento que necesitas para comenzar a recorrer tu propio camino, no te pierdas el máster de libertad financiera y de finanzas personales del próximo 26 de febrero. Además, no te lo deberías perder por lo siguiente. La primera razón es por su precio. Solamente los primeros 50 inscritos lo podrán adquirir por la módica suma de 39,90 euros. El precio normal de venta al público de este máster es de 250 euros. Pero eso no es todo. También únicamente para los primeros 50 inscritos recibirán gratis el entrenamiento Cómo multiplicar tus ingresos durante el año 2020. Todavía estamos en enero, el año está calientico y este entrenamiento va de mil maravillas. Este seminario tiene un valor de 80 euros. También recibirán gratis nuestro seminario Cómo materializar tus metas para tener una vida mejor. Este entrenamiento lo dictamos el pasado 20 de enero. En este momento su precio de venta al público es de 79,90 euros. Y el tercer regalo que les quiero hacer es el seminario Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube. Este seminario tiene un valor de venta al público de 149 euros. Si vas a nuestra tienda virtual encontrarás su precio de venta al público. Entonces préstame atención, por 39,90 euros recibirás, podrás participar en la emisión en vivo de nuestro nuevo máster de libertad financiera y finanzas personales. Pero además recibirás gratis el entrenamiento para aprender a multiplicar tus ingresos durante el año 2020, el entrenamiento o el seminario Cómo materializar tus metas, y el seminario Cómo monetizar tu talento a través de YouTube. Estos tres seminarios completamente gratis. Si te interesa, si quieres conocer los detalles, revisa el enlace que encontrarás debajo de este video. Y si encaja, si te interesa profundizar en todos los aspectos que acerca de tus finanzas determinarán tu futuro financiero. Si quieres comprender cómo se maneja el dinero, cómo se multiplica, cómo se expande, cómo se desarrolla mentalidad para los negocios, mentalidad empresarial. Si quieres afinar todo este tipo de habilidades, revisa el link. Y si encaja dentro de lo que tú quieres aprender, no te pierdas la promoción. Únicamente para los primeros 50 inscritos. Nos vemos entonces el próximo 26 de febrero. Y por lo tanto, nos vemos pronto. Hasta la próxima.